1, 2 y 1, 2, 3 y... Y en el video anterior nos fuimos a un paseo de 4x4, un curso extensivo de cómo entender y aprender de nuestro vehículo. Entendimos muchísimas cosas, pasamos por barro y miren, miren esto, les dejo un poquitico de lo que fue para que eso disfruten. Pero en el capítulo de hoy ya comenzamos con el viaje de Overlanding, así que hicimos nuestro primer paseo y nos fuimos a un camping no muy lejos de Montreal. Estrenamos una carpa de piso, a la espera que en los próximos videos vamos a comprar nuestra carpa que va a ir en el techo. Pero disfrutamos este lugar, se los recomendamos, es ideal para toda la familia. Buenísimo, así que el video de hoy comienza de esta manera. Manville, Quebec Verano 2022 Verano 2022 Verano 2022 Verano 2022 ya llegamos pero este este camping tiene como dos o tres accesos entonces a llamar le está preguntando porque llegamos como que la entrada principal principal entonces no sabemos en cuál de los accesos es la entrada para la donde está la rulota el trailer de nuestros amigos entonces podría estar más repreguntando allá el que maneja no se va a preguntar es el otro bueno estamos cerquita nos dieron un código para pasar la barrera unos dígitos y una letra y hay que poner eso en el parabrisas como que ya estamos registrados y el mapa y dónde están estamos aquí que se centraba esta es la carretera de afuera vamos paralelo aquí y ahí estamos llegamos muchachos ya llegamos ya llegamos buenos días buenas tardes bienvenidos a nuestro canal de viajando a lo latino hoy estamos desde el camping la bay una de las actividades que a los que de gentes son los canadienses les encanta muchísimo y por fin venimos a un camping con nuestro jeep ya les vamos a mostrar cómo hicimos todo la ubicación todo lo que trajimos para el jeep y estamos disfrutando de todos los deportes aquí en este lago maravilloso de este super camping así que quédense suscríbanse y van a ver ahí todo lo que tenemos en este nuevo capítulo vamos y 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 nos sorprende cada mañana con unos colores hermosos de vegetación unas flores espectaculares que con el sonido de las aves en la mañana nos despiertan sintiéndonos como en el paraíso pero esta ciudad de mandeville pertenece al municipio de la notier que se encuentra al noreste de montreal a unos 127 kilómetros una hora y 20 minutos con 339 kilómetros de vegetación esta ciudad abarca aproximadamente dos mil cuarenta y tres personas pero en el verano puede sobrepasar a las cuatro mil personas que vienen a visitar y acampar en esta hermosa región y nosotros fuimos uno de ellos no 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 bueno las imágenes que hemos visto desde arriba son espectaculares hemos visto así ampliamente lo que es el camping pero vamos a ver ya más en detalle visitando por aquí cómodamente la gente está muy tranquila muchos están en la playa por ejemplo vamos a ver cómo son esos hulot le llamamos aquí que son como unas casas móviles realmente entonces les puedo ir mostrando para que vean todo lo que tienen por aquí tenemos una casa rodante ustedes pueden ver que se desprende o sea hay como otras habitaciones tienen aire acondicionado calefacción cocina baño mejor dicho es para tener de todos bicicletas tienes para hacer todo entretenerse aquí pasar todo el verano si quieren los chicos están de de vacaciones así que puedes durar aquí todo el verano hasta septiembre que es bueno podía pudiendo visitar más a fondo ustedes ven que tienen sus picap sus camiones para hablar estas casas rodantes por eso es que son bastante grandes las camionetas y bueno hay diferentes cosas ponen el porche aquí afuera tienen hasta bodegas para guardar las herramientas realmente son como casa simplemente que se pueden quitar desprender llevárselas para otro lado irse eeuu mucha de esta gente viaja luego en la época de invierno se van para florida también entonces miren aquí por ejemplo cómo se desprenden son como varias habitaciones que se desprenden de un lado para otro y es su salón su comedor su cocina todo básicamente y por aquí vamos a ver unas canchas de bolivón nos encontramos por aquí que chévere hay en la playa de un cancho de bolivón y bueno aquí nos encontramos con esto realmente hay también creo que por allí y algo sobre fútbol en fin realmente hay muchísimas actividades para hacer para que los chicos no se aburran pasan sus vacaciones aquí todo el verano hacen amigos y tienen esos recuerdos inolvidables que van a quedar para siempre recuerdos con sus amigos del campamento básicamente del camping y recuerdo sobre todo con sus papás con sus familias los nuevos amigos que hacen y quedan recargados para entrar ya al colegio en septiembre y por supuesto no nos pudimos perder de hacer diversas actividades acuáticas nos divertimos muchísimo de verdad que esta inmensidad del lago que parece ser un mar nos estaba esperando con estas actividades como wow bien 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 divertidas así que tuvimos la oportunidad de utilizar una jet ski que nos prestó nuestro amigo Pierre así que la disfrutamos muchísimo teníamos tanto tanto tiempo de no haber utilizado una jet ski una moto de agua es que marley yo de verdad que paseamos por alrededor de una hora ah 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 pero para marley no era suficiente ya quería seguir explorando este lugar y agarró una de estas pado ball y se fue y se fue a recorrer este hermoso lago en cambio otros amigos wow brincaban y se divertían en este espectacular paraíso donde nos encontramos de verdad no nos queríamos ir pero ya era el momento de seguir en la ruta y por aquí en este camping hemos encontrado un nuevo amigo Pierre pierre gracias pierre nos invitó a su barbecue tiene su culot aquí instalada en este camping y nos ha prestado su moto la esquina acuática que vieron por ahí es de pierre que muy amablemente nos la ha prestado y bueno de verdad que tienen un terreno maravilloso este camping es como un pequeño paraíso cerca de montreal así que la hemos pasado espectacular gracias pierre bienvenido y no podíamos ir sin conocer los famosos box y que son los box bueno aquí se los vamos a demostrar como pueden ver son esas cajas azules y verdes y hay otra roja más allá son unos containers preparados listos para acampar con todo lo que tú necesitas para dormir es para tres a cuatro personas y como pueden ver miren todo full full equipado así que ideal para aquellas personas que no tienen nada o que quieren pasar un día diferente si no puedes caminar por este muelle y ver la inmensidad de botes de diversión botes que tienen para la pesca botes de verdad de velocidad y este rojo fue mi favorito me encantó muchísimo de verdad que estaba yo buscando al dueño para ver si me da un empujoncito por buen momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Qué chévere viajar y encontrarse con personas, conocer a nuevas personas que te abren su casa, su trailer, te abren su corazón, te prestan sus cosas personales como si te conocieran de toda la vida. ¡Suscríbete al canal! Pues nada Marli, llegó el momento de decirle que se suscriban a el canal para que estén enterados de todos los viajes, todas las actividades que estamos haciendo antes de salir totalmente a la ruta. Estamos ensayando, así que síguenos. Y nos vemos ¿cuándo Marli? El próximo capítulo. Así mismo. ¡Chao! Viajando a lo latino. ¡A lo latino!